Si algún día recibiste tanto como ofreciste te esperabas algo a cambio y nadie te lo dio no buscaste y encontraste todo lo que no te dieron solo por merecer algo mejor Si estás presa del pasado no me he acostumbrado por eso que te escribo mi última canción solo son domingos raros que algo esconden debajo perfectos para no dar explicación Desayuno en la cocina conversando sin parar de lo que nos dio la vida pero ahora no es difícil volver a empezar Ella no sabe y yo tampoco eso es de volverse locos hay que dar el paso sin mirar atrás quita miedos rompe el hielo que te congela por dentro no quedes parada tienes que actuar si sufriste demasiado tal vez yo pueda arreglarlo pero tienes que dejarlo todo atrás no me he acostumbrado a entender lo que hay debajo permite que te vuelva a preparar más desayunos en la cocina ocultando sentimientos sin parar besos que nos da la vida ahora no es difícil volver a empezar solo tienes una vida solo tienes una vida pero ahora no es difícil volver a empezar pero ahora no es difícil volver a empezar no es difícil volver a empezar c la vida ya no es difícil volver a empezar te la vida pongo a un gran morto y arreglarlo sobre la vida y de las que te ayudan Gracias.